De un divo como Messi a una diva como Susana. Una grande, Susana, ¿eh? Así que viviendo un momento de gran felicidad y plenitud, ¿no? En la Mari, en Punta del Este, en su casa, donde ella pasa grandes momentos. Mandamos a lo más susanesco que tenemos, que es Sophie Cotter, que es otra diva. Por supuesto, una diva totalmente. Hola, Sofía, ¿cómo estás? Bella noche allí en Punta del Este. Hola, Nelson. Hola, Domi. Hola, Sofía. Qué lindo volverlos a escuchar, qué lindo tenerlos de nuevo. Bienvenidos. No pude estar ahí para darles un abrazo y un beso, pero miren en dónde estamos. Soy full de Susana, había que estar acá, en la Mari. Que mirá, ustedes empezaron y justo se abre la puerta. Parece a propósito. Le dije, le dije. Parece a propósito. Al de seguridad, abría ahora. Le dijiste vos, al de seguridad que te abre. Porque yo te cuento, la gente está citada para esta hora, para este momento. Así que es muy probable que esté llegando alguien. Hace minutos nada más, entró Patricio, el hermano de Susana Jiménez, como ves acá en los alrededores de la Mari, recordemos, estamos en la parada 25 del Indio. ¿Chufas como yo? Y todos que quisieron acercarse, a saludar. Y sí, Domi, por favor, cumple 80 años Susana Jiménez. Hay vecinos uruguayos, hay algunos turistas argentinos que se acercaron acá. Hay algunos medios también. Hay un diario acá local. A ver quién está por aquí, si quiere hablar. Ahí está. ¿Quieren bajar, dar unas palabras para Susana? Luisito Chela. Sí, claro. No. Y Bernarda. No tiene... Luisito Chela y Bernarda. Chela con la mujer. Pero, bueno, la realidad es que, te digo, la lista de invitados, al final, ¿se acuerdan que hablábamos de artistas internacionales? Sí. Que iban a ser muchos. Bueno, déjenme decirles más selecta de lo que habíamos pensado. Mirá. ¿Y por qué digo esto? Porque al final, artista internacional, lo tenemos a Cristian Castro, que lo cruzamos hoy durante el día, que vino acá a hacer la prueba de sonido, hace un rato nomás, porque le va a regalar el gran show de la noche. Y él lo dijo mismo cuando estaba ingresando. También, por ejemplo, otro de los shows que va a tener es el de Palito. Palito, su amigo, que recordemos que él le dijo, le quiero regalar este show, va a llegar también en cualquier momento para hacerle este regalo. A ver ahí, ¿quién acaba de llegar? En taxi, me muero. A ver. Bueno, Ale, llegaste el cumpleaños de Susana. ¿Regalito en mano? ¿Regalito en mano? ¿Qué se le regala a Susana Jiménez? Es difícil, ¿viste? Pero bueno, yo en realidad le compré lo mismo hace seis años. ¿Qué es, viste esto, los Alexa? Que le decís, Alexa, pero bueno, quedó fascinada, pero quedó viejo el que tiene, porque ahora ella vino a mi casa y vio que yo decía, prende las luces y prende las luces. Ah, sí, que le encantó eso. Entonces le encantó eso, entonces ahora le traje a uno. Lo que pasa es que ella se va a confundir y va a pensar que lo enchufa y ya le prende las luces. Claro. Y le trae por un dispositivo a cada uno. Pero bueno, después se lo voy a explicar. ¿No es muy tecnológica, Susana? Le encantan estas cosas, pero tenemos que ir a ayudarle a la casa a conectarlo. Ah, está muy bien. A guiarse esta tarde, a bailar, a compartir la cena. Nos presentamos también, me enteré recién. Ah, van a ser como showmans. Ah, no se puede decir. Me encanta. Ah, bueno. Bueno, me encanta. No se puede contar. Bueno, un show. ¿Y había un dress code para hoy? Ah, no. Cada uno se podía poner lo que quería. Claro, ya vio que era Spocker y fui a... No, 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 pregunto, pregunto. No, no, no. Bueno, bueno, los shows Palito, Cristian Castro. Claro, sí, va a haber. Ya se sabe, sí. Hoffman, ya se sabe. Bueno, Puchor, entonces. No, sí, vamos a presentar con la negra. Bueno, Humberto, ¿no? Humberto presenta a Moldavski y después se... ¿A Moldavski también? Ah, bueno, no hay cosas que no se sabe. Me encantó, me encantó. Sí, sí, estaba llegando hoy. Y una cosa más, hablaste con ella, ¿cómo la escuchaste hoy? Hoy estaba cansada, pero bueno, con energía por el cumpleaños. Se dijo que estaba muy emocionada, también recordemos, se despidió del teatro. Claro, totalmente. Así que fue como fuerte para ella, así que nada, vamos a ver hoy qué va a pasar. ¿Te reclamó que no trajiste a Mirko? No, lo que pasa es que como es fiesta de noche y todo eso, viste, como que bueno, se quedó con mi primo, con mi familia, allá en Pinamar y bueno, nada, que te agarra como cosa, como padre, viste. Claro. Manda, vuelve papá. Bueno, que la pasen bien, eh. A disfrutar. Decirle a Susana que la estamos esperando, que nos venga a dar un beso, por favor. Hay mucha gente acá que la quiere saludar. Chiqui, viste, Chiqui siempre baja, sale, se cambia, claro. Y saluda a la prensa, no, no viene. No pude porque tenía un compromiso, pero dijo que quería estar. Bueno, gracias, muchas gracias. Bueno, chicos, justo tuvimos ahí la entrada en este momento, te decía, van llegando los invitados porque recordemos que todos estaban citados a las 9 de la noche. Y Susana Jiménez es muy puntual y ella ya lo había dicho que lleguen puntual porque la fiesta empieza puntual, no solo va a haber estos shows que estábamos escuchando recién, sino, por ejemplo, la comida. Susana es un sueño cumplido, imagínate, quiero ser taxista. Sí, no lo pude creer. Sí, sí, está trayendo a alguien, a ver si el taxista quiere hablar. Hola, podemos hablar un segundo, estás entrando a la casa de Susana Jiménez, no lo podés creer, ¿o no? Muy bien, muy bien. ¿Estás nervioso que venís al cumpleaños de Susana? No, 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 soy solamente conductor. Bueno, te vas a acercar hasta lo que más puedas. Y bueno, vamos a intentar. Vamos a sacar una foto y mandárnosla. Bueno, dale. Estás saliendo en vivo para Telenoche, así que. Un saludo para todos. Muchas gracias, muy amable. Bueno, te decía, te decía que la comida, ¿qué se come en un evento de estas características? Bueno, hay un parador, Domi, vos lo debés conocer, que es muy reconocido acá en Punta del Este. ¿Qué deja marca? Que su comida, por donde vas pisando. Exacto, muy bien, ese mismo. Que su comida se caracteriza, dice, tierra, mar y fuego. Entonces, por ejemplo, va a haber algunos pescados, va a haber también carne argentina, va a haber también opción vegetariana, vegana y celíaca, para que nadie se quede afuera. Para que cada uno tenga el menú que quería. Y también todo va a transcurrir al aire libre, porque ven ahora este auto que está ingresando. De acá, hasta que ingresa a donde empieza la fiesta, que va a ser después de la primer fuente, son 200 metros más. Ahí, al aire libre, están todos unos livings dispuestos para que la gente pase esta gran noche, que por suerte le tocó un clima divino. Así que les voy a ir contando. Cada vez que llega alguien, yo lo llamo y les cuento cómo viene este súper evento. Susana cumple 80 y Telenoche está acá en vivo para ustedes. Me encanta. Siete mesas, estaba chismeando ahí. ¿Siete mesas? Siete mesas. Ahí estaba viendo el papelito. Tremendo. ¿Cómo saben estas chicas? Gracias, Sofía. Espectacular. Y hubo un video de Messi, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Messi está en Arabia Saudita. Recién compartimos lo que fue hace un ratito la derrota de su equipo, pero no se iba a quedar afuera del homenaje en el cumple tan especial para la diva. Este es el video. Hola, Su. Bueno, hola. Quería mandarte un feliz cumpleaños. Es cierto que pases un hermoso día rodeado de ahí de la gente que te quiere mucho. Y mandarte un beso grande, que lo disfrute mucho. Y nada, te espero por acá. Cuando andes por Miami, nos juntamos y nos vemos. Te mando un beso. Cuídate y lo mejor. Chau. Qué amor. Está flaquito Messi. Le hubiese dicho. Está joven, se afeitó. Además, bueno, el sobreimpreso era la respuesta, la compartida de la historia de Susana, la cual le promete que cuando esté por Miami lo va a ir a ver jugar al Inter Miami. Le mandamos un enorme beso a Susana. Que además de toda su carrera es una persona de una enorme generosidad y solidaridad que ayuda a muchísima gente de forma importante y en forma absolutamente arruina. Un beso para Susana. Feliz cumpleaños. Y desde Punta del Este en el cumpleaños de Su Jiménez. Vamos. Franco, ¿cómo estás? Todos carácter. Gracias por... También están acá para Telenoche Nelson y Domi. Ay, Nelson, Domi, un beso, un abrazo. Estamos acá listos. Contanos de este súper regalo personal que estabas diciendo recién que lo pensaron especialmente para Susana. Sí, tenemos algo muy específico, muy especial, pensando siempre en ella y en que quede para siempre esto. Es un sello de amor para nosotros y es idea de Mariela, así que es increíble. ¿Y qué nos podés contar, por ejemplo, de qué cosas se le regalan? ¿Cómo se prepara uno para un evento de estas características? La verdad que con amor, todo se hace con amor acá y lo más lindo es ver una mujer que ha tenido la vida más linda del mundo, que ha sido un ejemplo a seguir para todos, que la hemos amado, la hemos admirado tanto y queremos que sea para siempre. Así que para eso estamos acá, para darle mucha vida. Qué lindo. ¿Nos podés algo cantar para toda la gente que está acá? Están todos tus fanáticos. Unas palabras. Bueno, ¿qué hacemos? Escuchen, chicos, para ustedes. El tema de tu madre. Ah, para Vero. Más fuerte. Para Vero, para tu madre. La imagen de mi madre, mi gran amor, un cariño incomparable, siempre nos unió, es mi mujer sagrada, Verónica. Te mando un beso, Verónica. Te aplaudiría por ahora, por favor, don Cristian. Muchas gracias, que la pasen lindo. Que la pasen lindo. ¿Siempre manejan así de la mano? Siempre. Enamoradísimo. Bueno, ahí lo veíamos entrar enamoradísimo a Cristian Castro con Mariela, con su pareja. Hace minutos también veíamos ingresar a otros, como por ejemplo, estaba Marley, que salió en vivo con nosotros hace un ratito. Estaba la negra Bernassi, entró también. La verdad es que justo llegaron exactamente todos juntos, porque el cumpleaños empieza ahora, en este momento. Y además, recordemos que el evento, el show, por ejemplo, es 9 y media. Pero Cristian Castro, como vino durante el día y dejó todo preparado, ya viene directo para el show y ya después se relaja. El show que va a cerrar la noche es el de Palito Ortega. ¿De qué hora estamos hablando? Se calcula más o menos alrededor de las 12 de la noche, después de la comida. Porque ahora está este primer show, comen y después va a continuar. Se dice que va a durar entre las 12 y 1 de la madrugada, así que nos queda una larga noche aquí todavía. Y hay muchos fanáticos, como pueden ver. Hay fanáticos que se acercaron para sacarse una foto, para ver si Susana podía salir todavía. No lo tenemos confirmado, pero acá vamos a seguir atentos al minuto a minuto del super cumpleaños 80 de Susana Jiménez. Fantástico, Sofía. Muchísimas gracias. Seguimos atentos a vos. Acá estamos, porque esta fiesta recién está comenzando, chicos. Nosotros estamos hace mucho tiempo, pero esta fiesta recién está comenzando porque todavía sigue ingresando gente. Hace minutos nada más ingresó Ricardo Darín con su mujer, con Florencia. Ellos decían que tampoco sabían qué regalarle. Para mí lo más divertido es que trascendió, que Susana hizo finalmente una lista de regalos. Pero una lista de regalos, ahí lo vemos a Fernando burlando también ingresar con su mujer, con Barbie. Pero lo que te decía, que me pareció muy curioso al final de este evento, es que Susana pidió cosas que se puedan usar en la casa. Como por ejemplo, una cuchara para servir helado. Mirá. Como por ejemplo, este robotito que habla, que vos le pedís, por ejemplo, prendeme la música y te prende la música. Regalos útiles. Y eso fueron lo que le fueron regalando distintos familiares. Familiares, amigos, la realidad es que sigue llegando gente. Ya está Cristian Castro, así que en cualquier momento, tal vez, escuchamos desde acá la música. Falta solo llegar Palito Ortega. Mirá. Qué bárbaro, qué siestón, ¿eh? Hace bien, Susana. Le voy a decir, Susana, faltás vos. Ay, Susi, yo estaba haciendo como los susanos, viste que le hacía el baile. Susana, falta... Esto, voy corriendo, le hace falta. Sí, la próxima, sí. Bueno, por favor.